¿Saben en dónde estoy? En el mausoleo de la Bella Rosin. ¿Lo ven ahí atrás? Ustedes dirán, ¿quién era la Bella Rosin? Era la esposa del rey, del primer rey de Italia, Vittorio Manuel II. Pero no era la primera esposa, era la segunda esposa. Era la esposa morganática, que significa que no pertenece al mismo rango social, como por ejemplo, entre un noble y una plebeya. Y ni ella ni sus hijos podían heredar títulos o privilegios de noble. Pobre. En realidad estoy acá porque vine a hacer el espectáculo, porque ahora este lugar se usa para hacer espectáculos, para hacer muchas cosas, así que ven ahí que hay unas sillitas de atrás. Y está llegando el camioncito. De Asamblea Teatro, que va a empezar a instalar todo para esta noche. Y yo de paso les cuento de qué se trata. El rey Vittorio Emanuele II, el primer rey de Italia, que se llamaba Secondo, ¿no se podía llamar primero, visto que era rey de Italia? Bueno, no importa. El tipo se casó con la María Adelaide Dasburgo, ya que era una persona noble. Pero no sé si estaba muy enamorado del tipo, porque él se metía con todo. Tenía un montón de minas por todos lados. El tipo era famoso por esto. Y hasta hijos tenía por todos lados, que él reconocía. Obviamente no le daba el apellido. Se llamaban guerrieres. Todos sus hijos que eran así, fuera de los que no eran legales. Uy, me está mirando mal. En un momento, conoció a la Rosa Verchellana. La bela Rosa. Y se enamoró. Lo que pasa es que la chica tenía 14 años. El tipo tenía 27. Entonces, el padre de Vittorio Manolo no estaba contento, el señor Carlos Alberto, que era el rey del reino de Sardeña en ese momento, porque todavía no estaba hecho, no el reino de Italia. Ellos se veían en forma clandestina, muy enamorados estaban. Si bien el Vittorio se veía también con todas las otras amantes, era bastante viril el hombre. Y de repente, ¿qué pasó? Se murió la esposa, la María Adelaide, muy jovencita la pobre. Y así el rey se sintió libre para hacer todo lo que quisiera y se fue a vivir con la bela Rosín. Y no solo tuvieron, también dos hijos, Victoria y Emanuele. Y claro, ¿qué pasaba? Toda la nobleza la odiaba la Rosa Verchellana. Entonces, ¿qué hizo el rey Vittorio Emanuele? La nombró Contesa de Mirafiori a la facha de todos los que la criticaban. Era una mujer pobre, odiada por la nobleza y amada por su pueblo. ¿Vienes a acordar a alguien esto? Ellos después se fueron a vivir a Firenze porque la capital de Torino se había trasladado a Firenze en 1865. Y resulta que el rey se empezó a enfermar. Y claro, se empezó también a preocupar porque si se moría, dejaba a la pobre Rosa Verchellana con toda esta nobleza que la odiaba. Entonces, decidió casarse con ella, con este matrimonio morganático. O sea, ella no podía heredar títulos nobles. Pero el tipo, claro, la llenó de casa, la llenó de palacio, la llenó de riqueza, ¿viste? Así que para dejarla tranquila. Y fíjense que pocos meses después del casamiento, el rey se murió. Su cuerpo está en el Panteón de Roma. Cuando se muere la vela Rosín, no la aceptan en el Panteón de Roma porque ella no era nadie. Entonces, ¿qué hicieron los hijos? Ahí tenés. Mirá lo que le hicieron. Este es el Panteón. Igual que el de Roma, lo construimos nosotros para nuestra madre. Tomá. Y este lugar después había quedado bastante abandonado. Y allá por el 1970, más o menos, quisieron recuperarlo. Pero, ¿qué pasó? Ahí empezaron a hacer vandalismos, empezaron a entrar, a ultrajar la tumba de la vela Rosín y de sus hijos. Solo en el 2001 empezó de nuevo el proyecto de recuperación de este lugar. Y bueno, se recuperó, que es lo que ven ahí atrás. Y se pueden hacer ahora, se hacen espectáculos, se hacen ciclos culturales. Y se puede venir a visitar y la gente puede pasear por aquí. Y hay una biblioteca abierta a todos para que uno venga, agarre el libro, se lo venga a leer en este lugar precioso, lleno de pinos y de tranquilidad. Y el primer espectáculo para inaugurar un poco este mausoleo reestructurado fue de Assemblea Teatro, de esta compañía, que hizo un espectáculo que se llamaba La Tuteledone del Rey, Todas las Mujeres del Rey, que era bastante atorrante. ¡Era la otra actriz que trabaja conmigo! En la obra, la Bambina que ahora contaba en film, se llama en español... La Contadora de Películas. ¡Muy bien! ¡Ciara Tesiores! Somos nosotros. Ahora falta el otro, que es Pietro, y estamos, estamos todos listos. ¡Chao, Petruzzo! ¡Héle dice el otro! ¡Somos tres! Y acá tenemos a Renzo Zico, el director de Assemblea Teatro. Acabamos de hacer los ensayos, y ahora dentro de un rato voy para mi trabajo de actriz. El primer espectáculo después del COVID. Estoy contenta. Nos estamos cocinando porque tenemos el sol de frente. Pero bueno... Es que, por fortuna, no pasa a sentir la punza. Exacto, ¿no? Dice que no le sienten el olor, porque tiene, bueno... Es decir, tiene bastante olor. Léanse este romance que se llama La Contadora de Películas. La única cosa que se incapiva y venía benísimo al poverino era el... ¡Tacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac pudimos volver a hacer teatro después del confinamiento gracias al mausoleo de la Bella Rosin y a Assemblea Teatro y a esta vieja con esa bambina eterna que nunca se cansa de contar películas